Tras la labor parlamentaria quedó definido, ¿cuáles serán los temas que debatirá la legislatura tucumana en la próxima sesión? Bueno, este fue un cuarto intermedio del día martes, prácticamente no se agregaron temas, solamente un par de expropiaciones por el tema de vivienda que mandó el Ejecutivo Provincial, pero bueno, quedó firme el tema de tratar el DNU en la creación del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, entre los temas más importantes, digamos, después también se trata una ley de los excombatientes de Malvinas, se va a tratar una ley de los excombatientes de la Malvinas, se va a tratar una ley de los que padecen el problema de autismo, que son leyes importantes, y creemos que puede ser una sesión de alrededor de 20 temas, entre los que hay resoluciones y alguna ley de menor cuantía, digamos, que vamos a tratar el día jueves 7 a la hora 8 y 30. ¿El jueves podría asumir el nuevo legislador? El jueves tenemos, se trata la licencia del legislador Jerónimo Vargas Ignace, y de ser aceptada la licencia, asumiría el legislador que le sigue en el orden de la misma lista. ¿El tema de la ESI finalmente queda fuera de agenda para esta sesión? El tema de la ESI es voluntad de los autores del proyecto, del cuerpo entero, que haya un amplio debate, se ha abierto una línea de comunicación entre diferentes comisiones para que en los próximos 25 o 30 días de llegar a un acuerdo la mayoría de las partes, seguramente estaremos tratando la ley en la Cámara. Gracias.